Bienvenidos un día más a Juvenil DH, bienvenidos todos a una nueva entrevista. Hoy tenemos un invitado especial. Bienvenido, Rassad, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, quería empezar preguntándote cómo te encuentras en este momento de la temporada. Va a llegar ahora un poco la parte crucial. ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que me encuentro bastante bien, con bastante motivación para los últimos pasos de la temporada. A ver, nosotros estamos trabajando, intentad no cometer errores para así poder pillar al Betis. De momento habéis hecho una temporada espectacular. Habéis estado muchísimas jornadas líderes, habéis estado encadenando 13 victorias consecutivas y en esa copa que hablábamos un poco antes, llegando a esa final contra el Madrid, que le pusisteis un poco contra las cuerdas. Y hablando de nivel personal, tú te llevaste, por así decirlo, el trofeo al máximo goleador de la competición. Sí, la verdad es que el trabajo del equipo está siendo muy bueno. Hemos hecho muchas cosas buenas en toda esta temporada. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Y sobre lo personal, gracias a ello, pues lo que puedo es ganar ese trofeo y estar donde estoy. Queríamos viajar un poco en el tiempo y empezar preguntándote un poco sobre tus primeros recuerdos en el mundo del fútbol. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia con la pelota? Pues yo empecé de pequeño jugando a los seis años, en una base de Murcia. Y hasta antes del confinamiento fui a entrenar con el Almería y después del confinamiento ya me confirmaron que me iba con ella. Te quería preguntar justo sobre eso. ¿Cómo recuerdas un poco ese fichaje por el Almería? Pues la verdad es que me dijeron que podía ser, que estaba ahí en una interrogación y me llamaron a mediados de julio y la verdad es que me puse muy contento. Yo tenía muchas ganas de salir de Murcia para jugar, porque ahí en Murcia hasta División de Honor, poca cosa. Sí que es verdad que ahora se está intentando un poco asentar Nacional, División de Honor, pero yo creo que sin duda fue un salto adelante que encima el tiempo te está dando la razón. Sí, la verdad es que salir de Murcia me ayudó mucho porque al final los entrenamientos no eran igual de intensos, no entrenaban los mismos días y bueno, me ayudó bastante. Viajamos un poco menos en el tiempo y vamos a la temporada pasada. Esta está siendo tu primera temporada ya como jugador asentado en División de Honor. El año pasado rompiste todos los registros goleadores en Liga Nacional y acabaste en buena forma con la Almería de División de Honor. Sí, la verdad es que este año ya me has entrado en División de Honor. El año pasado estuve subiendo a mediados de la temporada, subí un par de partidos, diez partidos creo, y lo hice bien. Y el año pasado en Liga Nacional la verdad es que fue una temporada espectacular. Pues te esperabas tú cuando empezaste la temporada, el rendimiento que estás teniendo ahora, tanto a nivel individual tú como a nivel colectivo el que estáis teniendo. Pues a nivel colectivo me esperaba que diésemos la talla, que luchásemos mucho, pero a nivel individual yo la verdad es que no me suelo marcar metas. Suelo ser muy exigente conmigo mismo, es verdad, cuando no meto me cabreo, pero que siempre lo máximo posible. Siempre si meto dos goles digo podría haber metido cuatro. Y bueno, debido a este gran rendimiento que estás teniendo, pues hace ya dos meses tuviste la oportunidad de debutar con la sub-18 y encima con un gol para no perder la costumbre. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso de enterarte de la llamada del seleccionador, la convocatoria y el debut? Pues yo me levanté por la mañana, que no teníamos entreno esa mañana, y me dijo mi representante que posiblemente iba a ir convocado, que había hablado con el club. Y el club, pues pasaba media hora, ya me llamó y me dijo que iba a convocar. La verdad es que muy contento. Y después fui para, jugamos en Italia un partido y estuve muy muy contento de poder ser representado en la selección española. Sí, sin duda también yo creo que eso hace un poco justicia a la temporada que estáis haciendo. Tú has ido con la sub-18, Bruno ha ido con la sub-19. Seguro que si te pregunto a ti, y estamos bastante de acuerdo, que seguro que muchísimos compañeros tuyos se merecerían también esa llamada a la selección. Sí, la verdad es que nos merecemos ir bastante a la selección del equipo, pero bueno, que se está notando el trabajo del equipo durante la temporada y que me llamen como a mí, como a Bruno, yo creo que un orgullo para el equipo. Hablando de llamadas, una situación que está de rigurosa actualidad son esos entrenamientos que estás haciendo con el primer equipo. ¿Cómo es entrenar con Rubi? ¿Notas mucho el cambio de los entrenamientos del división de honor al primer equipo? Pues es un orgullo poder entrenar con el primer equipo. Estoy entrenando con los mejores y me gusta aprender de ellos. Y sí, los entrenamientos suelen ser parecidos, pero un poco con más ritmo intenso. Son mucho más intensos, todo más dinámico. La verdad es que me está gustando mucho. Se ve por redes sociales, se lleva viendo toda la temporada el cariño que tiene la afición y sobre todo desde hace un par de semanas que ya pues empezaste a entrenar tú con el primer equipo, se empiezan a dar las primeras bajas también en esa posición y la gente empieza a pedir un poco tu debut con el primer equipo. ¿Tú notas todo este cariño de la afición? Sí, sí. Yo a veces me meto a Twitter y me salen las cosas, a veces me etiquetan y lo veo, pero yo agradezco el cariño de la afición. Tanto en Copa de Rey, no sé si pudiste estar vosotros, pero se llenó todo y estuvo muy muy bien. Pues el cariño de la afición, la afición se ha volcado con nosotros, un juvenil de división de honor y lo agradecemos mucho. Sí, sí, yo recuerdo sobre todo al final, en la final, desgraciadamente no podéis ganar, pero todo ese momento de acercaros a la grada y devolver un poco el cariño que os habían dado durante todo el partido. Y ese jugador número 12, que fue al final casi lo que llevó a la remontada que hubiera llevado a la prórroga. Sí, sí, sí. La verdad es que la afición nos ayuda mucho. Y en casa, mucho más. Las dos primeras frases, la verdad es que nos ayudaron mucho la afición. Y al final, estás en el primer equipo, en una posición que ahora se necesita bastante gente. ¿Cómo te ves tú al final? Está ahí ese run run de tu debut. Tú todavía supongo un poco con los pies en el suelo y que si llega, pues aprovechas la oportunidad. Sí, yo la verdad es que estoy dándolo todo en treno. Durante la temporada lo he estado dando todo. Y si Rubí me necesita, desgraciadamente sea las bajas del primer equipo o cualquier otra cosa, que yo esté disponible y al máximo nivel. Te preguntaba antes un poco sobre el primer equipo y División de Honor. Y te quería preguntar sobre lo que significa para ti Alberto Lasarte. Pues la verdad es que Alberto lo he tenido dos años seguidos, Liga Nacional y este División de Honor. Y la verdad es que es un entrenador que me exige mucho. Y a mí la verdad es que me gusta que me exija. Y la verdad es que con él estoy haciendo muy buenas temporadas y me está gustando mucho. Hablábamos un poco antes y me mencionabas tú que eres un poco exigente contigo mismo. ¿Tienes algún objetivo de cara a final de temporada aparte de ganar los títulos? No, la verdad es que intenta ayudar al equipo lo máximo y siempre que pueda, pues, que puedes meter algún gol. Sí, o sea, que lo de ser pichichi del grupo, pues, ya llegará, ¿no? Sí, eso llega. Al final, sí, el equipo trabaja bien y nosotros quedamos primero seguramente yo y te pichichi, ¿o no? ¿Cómo ves tú esta parte final de la temporada? ¿Tenéis opciones matemáticas todavía? Sí que es verdad que no dependéis de vosotros mismos. El Betis depende de sí mismo. Sí que tiene un par de salidas difíciles que podrían hacer pinchar. Y ya, bueno, nos decía Alberto allá por la entrevista que hicimos con él después de ese pase a la Final Four, que tenéis un calendario difícil, con muchísimas salidas difíciles y encima, pues, con la mirada puesta en la copa. Pero, ¿cómo ves tú esta parte final de la temporada? Pues, nosotros tenemos un calendario, lo que queda es, parece fácil, pero no es muy fácil, la verdad, es difícil porque al final, por ejemplo, el San Roque se está jugando el descenso, varios equipos se están jugando el descenso. Entonces, a veces el descenso en su casa es cuando más dan de ellos mismos. Y estamos esperando nosotros que, claro, espera de que empate el Betis o pierda para ponernos primero. Tenemos el golaveraje ganado, le ganamos en casa, empatamos en nuestra casa. Entonces, es trabajar y seguir para adelante. Y, bueno, ya siempre un poco al final, pues, tenemos preparado un pequeño test para conocerte un poco más a fondo y que te podamos seguir un poco más de cerca. Empezamos preguntándote quién es tu ídolo de pequeño, quién era el jugador en el que te fijabas. Messi, Messi. Siempre me ha gustado Messi. ¿Y ahora un jugador que te fijes mucho? Ojalá me gusta bastante. ¿Como entrenador, un entrenador que te haya gustado mucho? Alberto Lasarte. Y luego ya por último, siempre hacemos la de un sueño que hayas cumplido. Llegar al final de la Copa del Rey. ¿Y un sueño que te dio falta por cumplir? Debo dar en primera. Pues, bueno, Rashad, muchísimas gracias por pasarte a ti, darte las gracias a ti personalmente y al club siempre por las facilidades que pone para, bueno, pues, hacernos llegar la información y ayudarnos tanto a cubrir la división. Nada, muchas gracias a vosotros. Y, pues, nada, desearte muchísima suerte tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que sabemos que, bueno, pues, quedan todavía competiciones, quedan partidos todavía. En caso de ganar vuestro grupo, pasaréis a Copa de Campeones. Y si se repiten estas buenas actuaciones que estás teniendo, pues, a lo mejor esa llamada a la sub-19 para ese europeo de Malta, pues, tampoco estaría mal, la verdad. Sí, la verdad. Muchas gracias. Así que, pues, nada, desde aquí, pues, decir a todos que nos podéis seguir para no perderos ninguna de la actualidad de la Almería. Al final, a ver cómo queda ese final de DH4 que está tan apretado. Nos podéis seguir por nuestras redes sociales y decir que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.